Este es el espagueti estilo chino más delicioso que hemos preparado Así que acompáñanos a preparar esta delicia y sabrosura ¡Fuga! Lo primero que haremos es colocar nuestra cazuela a la lumbre con un poco de agua Para poner a hervir nuestro espagueti Yo ocupé tres bolsitas Agregamos un trozo de cebolla, un diente de ajo y un poquito de sal y aceite Ahora sobre la tabla vamos a colocar una pechuga de pollo Vamos a cortar unas fajitas y posiblemente la vamos a cortar en cuadritos pequeños Posiblemente le vamos a agregar un poco de sal Le vamos a rallar unos cuatro dientes de ajo y vamos a sazonar Revolvemos muy bien todos los ingredientes para que sazone todo muy bien Y vamos a agregar unas cuatro cucharadas de féculas de maíz Una vez que nuestro espagueti ya está listo lo vamos a poner a escurrir Y posiblemente vamos a agarrar unas tres zanahorias Y la vamos a cortar en rodajitas pequeñas Le vamos a agregar a un recipiente y posiblemente vamos a hacer lo mismo con un brócoli entero Ahora con mucho cuidado vamos a cortar un pimiento naranja, un pimiento amarilla, un pimiento verde Y lo vamos a agregar a un recipiente y posiblemente vamos a cortar una cebolla completa en cuadritos pequeños Y por último cortamos una varita de apio Una vez que todo está bien cortadito vamos a agregar nuevamente la cazuela con un poco de aceite Y vamos a dorar muy bien nuestras pechugas de pollo Una vez que nuestra pechuga de pollo está bien lista Aquí mismo en la cazuela vamos a empezar a agregar los demás ingredientes Estamos por agregar toda nuestra cebolla picada en cuadritos Y posiblemente después de menearle y que sea un ratito por ahí Vamos a agregar todas nuestras rodajitas de zanahoria Una vez que nuestra cebolla y nuestra zanahoria quedó ya bien listo Posiblemente vamos a agregar todos nuestros pimientos Y vamos a menear muy bien para que los ingredientes se integren Y posiblemente vamos a agregar nuestro apio bien picadito Y luego de eso vamos a agregar todo nuestro brócoli Vamos a menear muy bien nuevamente Hasta que todos nuestros ingredientes queden bien cociditos Pues así amigos llegó el momento de agregar el espagueti Terminamos de agregar todo nuestro espagueti Que previamente ya habíamos servido Y posiblemente seguimos revolviendo para que todos los ingredientes se integren Y en seguido de eso agregamos nuestras pechugas de pollo Que ya habíamos dorado anteriormente Pues que se le agregó las pechuguitas de pollo Pero posiblemente le vamos a agregar media taza de salsa de soya Y una cucharadita de miel Volviendo y ahora nos vamos a dar cuenta que nuestro espagueti estilo chino Ya casi está listo Ya tomó el color que como se le conoce tradicionalmente Y la verdad que esto luce espectacular Y después de tanto tiempo amigos una vez que está listo Ahora si procedemos a servirnos esta delicia Y vean nada más amigos como luce esta chulada Amigos y ahora si después de un buen ratito Ya tenemos listo nuestro espagueti estilo chino Y la verdad que esto quedó de re chupete Y ahora si vamos a darle con todo Provechito Amigos la verdad desde que lo probé Esto me encantó Es una verdadera chulada Si les gustó este video no se los olvide comentar Compartir y si quieren nos en la página Yo soy San Amigo Chicos Calante Y como ya es costumbre nos vemos en otro nuevo video Hasta luego